Recobran vida antiguas zonas abandonadas en la capital chilena. Las plazas de bolsillos son espacios de recreación que mezclan arte y servicios montados en algunos recovecos del casco histórico de Santiago. Frente a una de las puertas del Palacio de la Moneda, la sede del Poder Ejecutivo, una obra de construcción se interrumpió y quedaron excavaciones y escombros. El Ministerio de Obras Públicas decidió intervenir el terreno y se decidió levantar una plaza en este pequeño espacio encerrado entre edificios y centros administrativos. Le han seguido varios más y ahora la comunidad goza de espacios de recreación, áreas verdes y servicios de comida. Uno de los grandes problemas que tiene Santiago son estos sitios abandonados que tienen dueños o una institución pública o una empresa privada son dueños pero que no hacen nada con ellos, están abandonados, sucios, muchos de ellos con oscuridad, que son motivos de inseguridad para la ciudad. Y lo que estamos haciendo con esta especie de urbanismo táctico, con estas plazas de bolsillos que hemos inaugurado como intendencia, es precisamente recuperar estos espacios temporalmente para la comunidad. Si después hay otro proyecto que se haga, pero mientras tanto que pueden ser años, décadas inclusive, que sean aprovechados por la comunidad. Tanto en la primera plaza como en varias más, se pintaron murales gigantes por parte de importantes artistas chilenos como Alejandro Mono González o Dasik Fernández, conformando galerías de artes abiertas y gratuitas, dialogantes con su entorno. El diseño de esta nueva zona habilitada estuvo a cargo de la empresa Ágora 21, que al igual que en las otras 11 plazas de bolsillos, son los privados quienes se preocupan de la manutención y cuidado. Buscamos espacio en la ciudad que estén en poco uso o en franco deterioro y tratamos de darle nueva vida y mejorar la calidad de estos espacios. La iniciativa ha sido replicada fuera de la región metropolitana en las ciudades chilenas de Valdivia, Coquimbo y Concepción. La idea de plaza de bolsillos se ha empleado en países como México y Estados Unidos. Las plazas de bolsillos chilenas son una iniciativa que podrá ayudar a darle vida y dignidad a las ciudades con alta densidad y así rescatar los recovecos abandonados en una simbiosis de colores, servicios y espacios de recreación. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.